Comerciantes morelianos promueven el Buen Fin, donde los consumidores también saldrán beneficiados, afirmó Guadalupe Morales, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Morelia. Este programa de Buen Fin es muy esperado, ya que es la semana o el fin de semana más barato de todo el año, donde podrán encontrar descuentos desde un 10% hasta un 50% de descuento en algunos productos, llegando a algunos casos hasta el 80%. En coordinación con las diferentes cámaras de comercio y con ayuda de la Profeco, se estará cuidando que no se incurran malas prácticas y se atente contra el bolsillo de los ciudadanos. Aquí también hay una página donde si alguien no quedó conforme y siente que fue estafado de alguna manera, también puede haber una página que es de quejas y denuncias, que es la triple W, teléfono del consumidor.gov.mx. Aquí pueden a ellos quejarse o directamente con Canaco. En rueda de prensa se reunieron presidentes de diversos ramos empresariales de Michoacán, así como autoridades de los tres ámbitos de gobierno que apoyarán este programa que se implementará a nivel nacional del 3 al 16 de noviembre. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.